Sonora Sonora, Sonora ya cambió Sonora está cambiando como ustedes pudieron ver en el antes y después Sonora, Sonora sigue cambiando todos los días Antes una sola mentalidad y un solo criterio hablaba aquí en el estado de Sonora Ahora, gracias a ustedes, ya no es así, este es el cambio Ahora tu voz escucha y tus propuestas se atienden puntualmente por este gobierno Cuando iniciamos nuestra administración, fíjense nomás El 40% de los ciudadanos nomás podían decir que tenían agua potable las 24 horas Hoy, el 88% de los sonorenses ya tienen agua potable en sus hogares Esa es la diferencia En Sonora hay un antes y hay un después Ahora ya podemos decir que cumplimos el compromiso con el centro Y con más de 20 ciudades en el estado de Sonora Donde les podemos decir, ya les trajimos el agua hermosillo Ya cumplimos nuestra palabra Ahora ustedes tienen certeza, tienen rumbo, tienen seguridad en el estado de Sonora Lo dijimos y lo cumplimos Resolvimos el problema del agua potable en el estado de Sonora Y es gracias a que tú me respaldaste Es gracias a que los alcaldes, diputados y los ciudadanos y empresarios nos dieron ese respaldo El agua, el agua es de todos Devolvemos las cosas como estaban o nos mantenemos en esta lucha por el cambio Yo les digo, seguimos para adelante o nos devolvemos Vamos para adelante, vamos para adelante En esta lucha no se trata de estar en el gobierno o en la oposición Aquí se trata del hombre fuerte, de la mujer fuerte Se trata de ti, de los jóvenes, de los abuelos Se trata de ustedes Se trata de que todos los días luchando por un objetivo y un ideal Seamos más grandes todos juntos Todos sabemos que no hay victorias ni derrotas eternas Todos, es parte de la vida que nos deja carácter Y aquí hay mucho carácter Aquí hay coraje Y aquí hay voluntad Yo le pido a todos que nos pongamos de pie Que nos pongamos de pie para poder recibir Para poder reconocer el gran avance que tenemos Pero también lo mucho que nos falta Así lo veo, así lo siento Al frente de este gran movimiento ciudadano De este gran gobierno Y cuando veo los resultados Cuando veo, cuando veo la generación de empleos Puedo decirles que yo acepto Soy de las generaciones que acepto caídas Pero nunca acepto derrotas Nunca aceptamos las derrotas Siempre vamos hacia adelante Nuestros triunfos son el triunfo de cientos y miles de sonoreces Cientos y miles que se esfuerzan todos los días Para poder darle más a sus familias A sus escuelas y a sus empresas A sus escuelas y a sus familias